¿Qué hace este señor aquí, Luis? Juan, yo represento a Ramón Tavarge en el bufete. ¿Ya Pamela te lo explicará? Yo estoy aquí porque mi cliente va a ser interrogado. No podemos hacer dos interrogatorios al mismo tiempo. Esperen afuera, por favor. Fuiste tú, desgraciado. Tú me mandaste a golpear. Y ahora estás persiguiendo a esta muchacha. Claro, como siempre, me defendió. Ya cállate, Patricia. Me tienes harto con tus estupideces. Y le voy a decir una cosa. Suéltame. Le voy a decir una cosa. Si te dieron esa golpiza fue porque te la buscaste con esta... ¡Eh, que vallero, me arrepiento! Vamos, que me vayan. Y tú eres borotadora. Tú me vas a pagar las mentiras que están diciendo. Te voy a demandar por mentirosa. Ay, me llamo Greta. Y mi mamá me tiene tan, pero tan sometida que en mi mundo de infantilandia me inventé y que estaba empatadísima con el plomero ese. Claro, claro. Pero es que como Greta sabe que su mamá la va a casar, con un riquechón aborretéste, maya, chón. Se caga a mentir y de paso nos conejea a nosotras. Mentirosa. Ya, déjame en paz. Señor Beltrán, bienvenido. ¿Cuándo llegó de viaje que no nos avisó? ¿Y a quién le tenía que avisar? ¿A ti? Regresé, que es lo importante. Me lo decía porque a tu hermana le hubiera gustado saber que tú venías. Ya va, ya va, ya, la escuche bien. Tú, o sea, yo. Espérate, vamos a hacer una cosa. Vamos a colocarnos cada quien en su lugar. Yo soy el doctor Ponce de León en persona. Así que me tratas de usted. Fíjate una cosa, Termita. Mientras tú sigues siendo la misma enfermera, yo acabo de terminar un posgrado en el exterior. ¿Qué tal, ah? ¿No piensa felicitarme? ¿Por qué no pasa mejor para que vea a su hermana, a la señora Oriana? Señora Oriana, por favor. Tómese una cucharada. Usted necesita comer. No quiero comer. ¿Ok? Eso sabe horrible. No voy a comer. Porque no me consigas un cigarro y me quedo tranquila, ¿sí? Por favor. ¡Ay, que no quiero comer eso! ¡Quítame esto de ti! ¡Mi alma! Oriana. Oriana. Pero bueno, ¿se puede saber por qué tenés a mi hermanita en ese estado, ah? ¿Beltrán? Sí, soy yo, pero mamá. ¿Beltrán? ¡Beltrán! ¡Ay, Dios mío! ¡Por fin alguien sensato en esta casa! ¡Ay, hermano! No sabes la alegría que me da verte. Te he sufrido tanto en esta casa, Beltrán. ¡Tú me asustes! Muchas gracias por tu apoyo, Ana Jesús. Fuiste muy valiente al venir. No te preocupes, Patricia. Es mi deber como mujer, como persona y como futuro abogado. Solo espero que esto sirva para acabar con todo. Ahora quiero que me digas una cosa con sinceridad. ¿De verdad no pudiste reconocer la voz de mi ex marido como la misma voz del hombre que te acosa? Bueno, la verdad es que no. Y si te soy sincera, si la hubiese reconocido, te lo diría. Créeme. Bueno, ya olvídense de Ramón Tavares, ¿sí? Con su comportamiento frente al juez y al comisario, es suficiente para yo meterle una caución para que no se le acerque a ninguna de las cosas. Y lo voy a hacer. Bueno, yo no estoy tan segura que una caución impida que ese hombre me siga mandando mensajitos y me moleste por el teléfono. Que por cierto, un problemón que me causó en la casa por... Mira a quién tenemos aquí. Al colega. Vaya, y entonces, Juan, parece que cada día estás más cerca a tu objetivo. Ya eso está listo. ¿Perdón? ¿Cuál objetivo? Ya por lo menos es testigo. Por algo se comienza, ¿no? Juan Marco, estás más insoportable que nunca. ¿Te lo conté? No. Ven para contarte. Ven para contarte, pero no quiero que nadie nos oiga. Ven. Ori, escúchame. Que me hagas perder el tiempo con cosas que ya yo sé, hermanita. ¿Só lo que significa estar viviendo en el extranjero dos años sin saber nada de la familia? Horrible, ¿verdad? Y los chismes nuevos, Ori, algo que valga la pena. Te conté que él ya no vive aquí. Hace como año y medio que se mudó. Resulta que dice que la casa le queda muy lejos de la oficina, que el viaje lo agobia, qué sé yo. Lo que pasa es que yo sé que él ya no quiere vivir conmigo. Me abandonó. Beltrán, tú no tendrás un cigarro. Bueno, si tienes algo más fuerte, mejor. Ori, 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 eh, 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 cálmate, sí, ¿ah? ¿De cuándo acá yo soy tu patrocinante oficial de vicio, eh? No es por nada, Oriana, pero yo estando en el lugar de Juan, hubiera hecho lo mismo. Beltrán, ¿por qué no vamos adentro y nos tomamos un whisky, ah, y celebramos esta maravillosa sorpresa de que volviste, sí? Sí, sí, ah, maravillosa, ¿verdad? Sí, es que yo sé que mi regreso es algo importantísimo, ¿eh? Pero yo no vine ni a beber ni a fumar contigo, hermanita, ¿ah? Ori, ¿tú podrías calmarte, por favor? Me estás poniendo como que nervioso. Pero si yo estoy tranquila. Lo que pasa es que estoy feliz, feliz de que estás aquí, de que regresaste. Beltrán, ¿tú no sabes? Yo en esta casa me siento muy sola. Yo aquí tengo muchos enemigos, tú no lo sabes. Y bueno, ahora tú eres mi aliado. ¿Yo? Tú eres mi único aliado. Ana, ya sé que tienes un buen representante legal, pero no queda más decirte que a mí también me gusta defender a las mujeres bellas. Aparte de los hombres horribios. No. Quise decir igual que Juan. Ana, llámame y hablamos. Con permiso. Chao, colega. ¿Qué quiso decir? No entendí nada. Ese es un abogado que está medio loco, ¿sí? Y ve aprendiendo porque en el mundo del derecho hay de todo. Cierto. Tú tienes que aprender mucho de un profesional como Juan Coronel. Quien como abogado es un caballero. Lo demostró en mi caso. Bueno, cuando se trata de mujeres hermosas, suelo ser así. Y para muestra estoy con ustedes dos, ¿no? Caramba, gracias por la parte que me toca. De nada. Yo siempre tuve la ligera impresión que Juan era un caballero. No, Ana, no seas tan mala con él. Fíjate que yo lo había tomado como un asunto personal, pero me dio una gran lección cuando renunció al caso. Este caso, de una forma u otra, nos ha unido de una manera muy extraña. A los tres, quiero decir. Sí, extraña. Bueno, y ahora quiero reordenar mi vida, me voy a ausentar por un tiempo. Pero no quería irme sin antes agradecer y reconocer el mérito del trabajo de Juan. Muchísimas gracias a los dos. Hasta luego. Chao. Claro, claro. Es que como Greta sabe que su mamá la va a casar con un rico chón aburridésimo. Oye, chón. Se cae a mentir y de paso nos conejea a nosotras. Mentirosa. Perdóname, Cifre. Perdóname. Por mi culpa la chamba se burlaron feo de ti. Y yo no trago de eso, ¿ves? Así que, bueno, con tu permiso no tramitado, yo le dije a las muchachas que, que bueno, que... Que hiciéramos empate, que... Que hiciéramos novio. ¿Mi novio? ¿Y se puede saber cómo se llama mi novio? Nuestro problema realmente eres tú, Magdalena. Tú y tu papelito de esposa buena que me tienen harto. No, para. Yo vine a arreglar nuestros problemas. Y no voy a permitir que tú digas que por mi culpa tú te estás buscando a otra mujer. Eres un descarado. Magdalena. Es que, definitivamente, tú eres tan básica. Fíjate, yo creo que de haberme casado con una doctora y no con una simple enfermerita, que realmente es lo que tú eres. Todo lo que haces lo haces mal. Y arrastras a mí, y arrastras a tu hija. Sí, tenemos que hacer algo. Muy bien. ¿Y qué se supone que tenemos que hacer para que no te sientas así? ¿Qué?